Características positivas y negativas de Acuario Como sucede con todos los signos, Acuario posee un lado positivo y negativo que tiene que ver sobre todo con los dos planetas que rigen este signo, Saturno y Urano. Estos dos planetas regentes de Acuario tienen que ver con la particularidad de su carácter siempre enfocado a las innovaciones. El lado positivo de Acuario El lado positivo más destacado de los acuarianos es su increíble creatividad pues no existe otro signo del zodíaco que pueda mostrar las ideas renovadoras con los acuarianos pues siempre se encuentra aportando ideas nuevas en cualquier ámbito de su vida pues los acuarianos son muy originales y debido a esta cualidad positiva pueden destacarse en su trabajo. Por otro lado, gracias a su gran sentido humanitario es común que las personas de Acuario luchen por causas que crean justas y que tengan que ver con el progreso común. Otra de las cualidades positivas es su pensamiento acerca de la amistad pues saben valorar a los amigos de tal modo que siempre estarán a su lado sobre todo en los peores momentos pues nunca los abandonan. De hecho, la mayoría de los acuarianos cuentan con una mente abierta que hace que acepten a todas las personas sin importarles diferencias de cualquier tipo. Incluso al ser muy inteligentes tienen la virtud de poder desempeñarse en los ámbitos laborales más diferentes gracias a su versatilidad y talento innato. Esta inteligencia también la saben aplicar en su vida privada con la independencia que los caracteriza pues aman la libertad y la autonomía por lo tanto se manejan por sí mismos sin pedir ayuda a nadie tanto en sus relaciones personales como en el trabajo. Por lo tanto, en conclusión, los acuarianos se destacan por ser creativos, amistosos con un gran ingenio humanitario, filantrópicos y con gran necesidad de independencia pues estas son cualidades positivas de la mayoría de las personas nacidas bajo el signo de acuario que cualquier persona que conozca a un acuariano o acuariana va a reconocer. El lado negativo Sin embargo, los acuarianos también tienen un lado negativo pues al ser muy intelectuales suelen resultarles difíciles de mostrar sus sentimientos Por este motivo pueden parecer fríos y desapegados y por ello que algunas personas pueden pensar que les faltan sentimientos Sin embargo, esta actitud se debe a la dificultad que poseen para dar a conocer sus emociones Si bien son personas perseverantes que buscan sin cansancio lo que desean esa perseverancia que puede parecer un aspecto positivo se torna en una cualidad negativa porque persisten de tal modo que se transforman en personas tercas pues nunca escuchan consejos Acuario por lo general suele aislarse de la realidad ya que son fantasiosos pues su creatividad puede hacer que sean incomprendidos porque ellos se mueven dentro de las innovaciones mucho más rápido que cualquier otra persona lo cual no condice con su propia energía Este motivo debido a esta incomprensión de los demás los acuarianos pueden tornarse bastante críticos ya que para ellos la innovación y la originalidad es algo que deberían ser común para todos Si te gustó Acuario te invito a que me des tu like que compartas amigos y amigas y te suscribas a mi canal Gracias por tu apoyo Acuario Hasta pronto